Contra viento y marea te amaré, sin rodar no siquiera Tú serás solo mía como yo lo decía, contra viento y marea Contra viento y marea te amaré, aunque no te lo creas Tú serás solo mía como yo lo decía, contra viento y marea Contra viento y marea te amaré, sin rodar no siquiera Tú serás solo mía como yo lo decía, contra viento y marea Contra viento y marea te amaré, aunque no te lo creas Tú serás solo mía como yo lo decía, contra viento y marea Contra viento y marea te amaré, aunque no te lo creas Tú serás solo mía como yo lo decía, contra viento y marea Contra viento y marea te amaré, aunque no te lo creas Bueno, muchas gracias, gracias amigo Un placer, un placer Bueno Rocky, un amigo te vino a hacer el aguante a este festival solidario Un amigo no, un amigazo de esos que me ha dado la música Que me ha dado esto de andar caminando por la vida, por los escenarios Me sorprendió mucho, o sea, me sorprendió mucho que Que él me hubiera llamado Si yo sabía que si yo lo llamaba no iba a dudar Pero me sorprendió que me llamara él para querer estar Así que bueno, acá lo adopté, lo tengo desde el viernes Le estuve pasando unas clases de canto Para que pudiera cantar hoy Bueno, Rodrigo Gastón de Las Flores Bienvenido una vez más a Bragado Bueno, realmente muchas gracias, sí, de Las Flores Ya hemos estado en Bragado en varias oportunidades Muchas de ellas con la banda en vivo Bueno, hoy, como yo decía, a modo de chiste en el escenario No me podía venir con toda mi tribu desde el viernes Porque nos iban a sacar a patadas de la casa de Rocky Pero, aparte que somos muchos Pero realmente mi intención era estar acá Acompañándolos a todos En este evento, bueno, llamado Bragado Ayuda Y yo decía en el escenario que realmente se pudo comprobar De que Bragado Ayuda hay muchísimo Y para mí es un placer estar con gente que tiene Y a su vez tenemos el privilegio de dar, ¿no? Eso es tan importante Bien, contémosle a la gente Contarle un poco cómo nace en vos esto de la música Sos no vidente Y desde qué momento nació en vos cantar Creo que desde la panza de mi mamá Porque yo al año de ocho meses ya con mi abuelita La mamá de mi papi Yo ya cantaba como podía Balbuceaba un tango llamado El Pañuelito Enseñado por mi abuela Y después mi viejo al tiempo me enseñaba a cantar Antiguos reloj de cobre Y un día, como una travesura Mi papá me preguntó si me gustaría tocar algún instrumento Y empecé a incursionar en el teclado Después ya mi mamá me dice ¿Por qué no probás de cantar? Así que con un poquito más de esfuerzo me puse a cantar Y empezaron las primeras actuaciones Yo grabé un cassette para una radio allí De Radio Las Flores en mi ciudad Y empezaron a salir las primeras actuaciones En todo lo que era la zona rural Y hasta, bueno, lo que llegamos hoy A laburar a nivel provincia Gracias a Dios por muchos lugares Escuché en el escenario que hablabas E interpretaste una canción que tenés grabada Nada más ni nada menos que con un grande De la música popular, ¿no? Que vos admirás por lo que escucho Sí, grabé un tema junto al Toro Quevedo Es un gusto que me quise dar Realmente, merced a la excelentísima predisposición del Toro Lo pudimos hacer Yo al Toro hace ya más de 10 años que lo conozco Por ahí muchos me tildan como que el ídolo mío Y yo digo que ya no es más el ídolo Sino es un amigo al cual admiro mucho Y lo vivo del lado de adentro a todo esto Y para mí tenerlo en mi disco es un gran honor realmente Y para mí tenerlo en mi disco es un gran honor Y para mí tenerlo en mi disco es un gran honor